Ratio, cero quintos Zürich, después de ganar la Copa del Mundo Rusia 2018, los franceses Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Rafael Varane fueron nominados a The Best como mejor jugador. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, presentó la lista final de los 10 nominados, entre los que destacan también el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. El principal ausente en la lista es el brasileño Neymar Jr., quien quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 en cuartos de final cuando Bélgica derrotó a Brasil por un marcador de 2 a 1. El croata Luka Modric, quien fuera subcampeón en Rusia 2018 y campeón de la Champions League con Real Madrid esta temporada, también fue incluido entre los nominados por la FIFA. La votación Los encargados de decretar al ganador del premio son los entrenadores y capitanes de las elecciones nacionales, los fanáticos quienes votarán en la página oficial de la FIFA, además de 200 periodistas internacionales. Las votaciones terminarán el 10 de agosto y a principios de septiembre, la FIFA anunciará a los tres finalistas a cada categoría del premio, The Best, Mejor Jugador, Jugadora, Entrenador y Entrenadora. Además de los nominados al premio Puskas por Mejor Gol del Año y al Galardón al Mejor Portero del Año, nominados a Mejor Jugador, Lionel Messi, ARG FC Barcelona, Cristiano Ronaldo por Real Madrid, Juventus, Kylian Mbappé, FRA, Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann, FRA Atlético de Madrid, Rafael Barane, FRA, Real Madrid, Mohamed Salah, EGI, Liverpool, Eden Hazard, Bale, Chelsea, Kevin De Bruyne, Bale, Manchester City, Luka Modric, CRO, Real Madrid, Harry Kane, ING, Tottenham, NTX, AGM, LHM.